¿Qué notas? La original, mirenla en pantalla, baja durísima. Ese disco da una nota, pero una nota jamakina, escuchen ahí. Y con más velocidad, rebatar, 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 rebatar. Si en Puerto Rico, la verdadera del swagger, la que tiene el veladero swagger, la original, importada desde US, ya le están copiando el estilo. Hay unas mujeres allá en PR que de verdad, de verdad están sofocadas. Y ahora llegando al patio, me dicen que hay un artista que yo le voy a develar, que está sofocada, sofocada con el flow de la original. Vayan a Instagram, vayan a YouTube, escuchen el tema, para que ustedes con escucharlo ya estén como Chelo Chasco, una nota alta a mil, muy dura. Viene a final de este mes, viene a ponerse, uy, yo no voy a decir porque dime, no le puedo dar la primicia por aquí. Búsquenla en Instagram, escuchen el tema, muy dura, y hay un bochinche que les voy a traer de la original. Actívense. Búsquenla en Instagram, búsquenla en YouTube.